Los manifestantes a favor y en contra de Brexit se congregan ante el Parlamento el 15 de enero de 2019 en el centro de Londres, cuando el plan de Londres fue rechazado por primera vez AFP a largo plazo, podríamos en última instancia acabar convirtiendo un Brexit sin acuerdo en un éxito. Pero habría una conmoción económica significativa en el corto plazo, y no tengan dudas sobre el impacto que tendría en los negocios y las familias. Afirmó la primera ministra Theresa May durante el debate parlamentario del martes. La primera ministra británica Theresa May, quien asumió poco después del referéndum del Brexit, ha sufrido dos duros rechazos en el Parlamento. Rutgers May había prometido en febrero que, si los diputados rechazaban de nuevo el acuerdo, organizaría una nueva votación este miércoles para que los parlamentarios dejen claro si están a favor o en contra de un Brexit sin acuerdo. El Banco de Inglaterra advirtió que este escenario, el más temido por los medios empresariales británicos, sumiría a Reino Unido en una grave crisis económica, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi el 10% de reducción del PIB. Y a solo dos semanas y media de la fecha en que Reino Unido debe abandonar la Unión Europea, el 29 de marzo, crece el temor de que, a falta de encontrar una solución a tiempo, el país se vea abocado a salir del bloque de forma brutal. Estamos mirando hacia el abismo. Los políticos de todas las tendencias deben superar sus diferencias y convertir en una prioridad absoluta el evitar un Brexit sin acuerdo, afirmó él. Martes Catherine McGrines, alta responsable de la City, el poderoso corazón financiero de Londres. El parlamento británico debe decidir entre un Brexit abrupto o duro. Y la posibilidad de pedir una prórroga a la UE, Ruters, las consecuencias financieras de un Brexit sin acuerdo son bien conocidas y los políticos deben actuar ahora para evitar que esto se convierta en una realidad para las empresas y los hogares de todo el país, agregó. Acuerdo sobre la necesidad de tener un acuerdo en un parlamento muy dividido entre pro-europeos y euroescépticos, no se ha identificado una mayoría clara para casi nada. Salvo para descartar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, el 29 de enero los diputados aprobaron una enmienda, presentada por una conservadora y un laborista, que pedía simplemente excluir esta posibilidad. Esto hace pensar que esa opción volverá muy probablemente a imponerse cuando los legisladores voten de nuevo a a partir de las 7 de la tarde, locales y GMT, en una intensa jornada parlamentaria en la que también está previsto que el ministro de Economía, Philip Hammond, presente las previsiones para el crecimiento de la economía británica. Si los diputados deciden evitar un Brexit sin acuerdo, la Cámara celebrará el jueves por la noche otra votación para autorizar al gobierno británico a solicitar una extensión de la validez del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fijó la fecha de retirada para el 29 de marzo tras un periodo de negociación de dos años y luego del referéndum de 2016 en el que triunfó. El, sí, al Brexit. May junto a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, Ruters. Aún no está claro cuánto podría durar este prórroga. Pero se ha mencionado como fecha límite hasta mediados de mayo, cuando se celebren elecciones para el Parlamento Europeo. Si para entonces aún no ha habido Brexit, se dará la extraña situación de que deberán elegirse parlamentarios por el Reino Unido. Pero, actualmente hay 73 que a partir de junio votarán sobre cuestiones del bloque aunque estén a punto de dejarlo. Esto necesitaría sin embargo la aprobación por unanimidad de los líderes de los otros 27 países del bloque europeo y estos ya advirtieron de que sólo lo considerarían si tiene un propósito claro. Y no simplemente para seguir prolongando un bloqueo que consideran motivado por cuestiones de política interna británica. Si Reino Unido presenta una solicitud motivada de prórroga, los 27 estarán dispuestos a examinarla. Afirmó el martes una portavoz de la Comisión Europea, precisando que el resto de países del bloque tendrán en cuenta, las razones y la duración de una posible prórroga, antes de tomar su decisión. El lunes, al filo de la medianoche, May había logrado alcanzar un entendimiento con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sobre el punto más conflictivo del acuerdo, la salvaguarda irlandesa. Pero estas nuevas garantías no bastaron para calmar los temores de muchos diputados y el Parlamento volvió a tumbar el acuerdo en una votación cada vez menos histórica. Con información de AFP y EF www.feyyaz.tv